Sí, miren, el día de anoche, a las nueve de la noche, sesionó de forma inédita el Consejo General de Lopre, en Veracruz, en virtud de que lo hizo sin representante de partido político alguno. O sea, simplemente, según la convocatoria, sesionaron el presidente del Consejo General y los seis consejeros más, para aprobar, entre otras cosas, el proyecto de acuerdo mediante el cual se autoriza al presidente del Consejo General de Lopre a firmar el convenio de colaboración con el INE. Nosotros no estamos en contra de que se firme este convenio de colaboración porque es necesario. Lo que estamos en contra es de que se haya hecho, sin tomar en cuenta que el día 28 de agosto, el Consejo General de Lini, haciendo uso de su facultad de atracción, de acuerdo a las reformas a la ley, homologó el calendario de la elección federal con el del Estado. Es decir, por ejemplo, pone como fecha límite que las pre-campañas del proceso local-federal, federal y local, deben de concluir a más tardar el 11 de febrero. Esto es de acuerdo al Código Electoral, en el proceso pasado, ustedes se acordarán, que, por ejemplo, Morena emitió la convocatoria en el mes de enero, los registros fueron del 13 al 17 de febrero, las asambleas en marzo y terminamos el proceso en abril. Entonces aquí, el órgano electoral federal está diciendo que tienes del índice hasta el 11 de febrero. ¿Qué quiere decir esto? Que nos adelanta dos meses el proceso electoral local, de tal suerte que nosotros les pedimos ayer al consejero presidente que se ajustaran las fechas del Código con las fechas aprobadas por el Consejo General de Lini, de tal suerte que tendríamos que estarnos instalando para el próximo proceso electoral del 2017-2018, entre los primeros 10 días del mes de septiembre. De lo contrario, estaríamos desfasados. En ese sentido, es donde nosotros le exigimos que haya certeza en las distintas etapas que tienen que ver con el proceso de selección interna de los candidatos de todos los partidos. Sin embargo, ellos ayer, por encima de este acuerdo del Consejo General, aprobaron la firma del convenio, lo van a firmar el día 8 de septiembre y nosotros consideramos que finalmente nos dejan la incertidumbre de cuáles son los tiempos que tenemos como partido para cubrir las distintas etapas de emitir la convocatoria, de realizar los registros, de realizar los dictámenes, de aprobar la plataforma electoral, de aprobar los convenios de coalición. En este sentido, nosotros consideramos que se debe de estar instalando, repito, el Consejo General para la Elección Local de Gobernadores y Diputados Locales del 2018 dentro de los primeros 10 días o a más tardar el día 10 de septiembre del mes que viene.